De la nueva producción de Azteca Novelas, Destino. La Jennifer y el Morro son los malos de Destino. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, buenos días. ¿Que se van a portar muy mal? Fatal. ¿Quién será peor de los dos? ¿La Jennifer o el Morro? La Jennifer, la Jennifer está con todo. Son muy malos. Como la carne de cochino. Así como la ven a la muchachita tan decentita, no le creen nada. Tampoco la ven a la muchachita, ¿eh? Tampoco, tampoco. ¿Cómo va la historia? Y que tú eres amiga del personaje de Paola Núñez. Así es, Paola Núñez que es nuestra protagonista. Crecimos juntas, somos amigas y bueno, pues la tengo una envidia terrible. Ella tiene todo, es linda, es guapa y todo el mundo la quiere. Entonces, me gustan las cosas fáciles. Y voy con todo. Ah, pues vas. Yo sé no te faciló. Eso lo sabemos, y Paola, eso lo sabemos. Pérate, pero por eso se juntó con el Morro, que soy yo. Entonces, entre nosotros vamos a hacer aquí equipo para hacerles maldades a todos. Pero... ¿El Morro es vana? ¿Sí? Yo no puedo ser muy fresa con el Morro. Esto lo estoy viendo. Con la facha no lo creo. Espérate, es que... El Morro y el Pua. El Morro y Shaini, hoy sí me agarro. No, crecimos en un barro peligroso, entonces evidentemente tenemos mañas no muy buenas. Quitamos lo ajeno. O cometa en manos. Somos ratas. Sí, somos ratas. Y además, pues, también hay unos asesinatos en la historia. Está muy padre, sí. O sea, sí son de rumbos al Si Puedes. Ándale. Agarra la cartera y todos nos vean. La minorita sí se ve. El celular, que ya ves que aquí se lo vuelan. Exacto. Oye, pero en el caso de ustedes, ¿van a ser pareja también? Ah, pues, somos como partners. Como, sí, pareja, pero... Como que se dan cariño. Ándale, ándale. Exacto, crecimos juntos, nos llevamos muy bien. Pues, bueno, también nos atendemos así como de veces. La Jennifer es de quien la trabaja. Exacto. ¡Bien! Imagínense nada más el personaje que me trajo. Yo me la trabajo un rato, ¿no? Mientras, mientras, oye, no me la estoy chambeando a la Jennifer. Y luego, pues, ahí a las demás también, porque el mono tiene los suyos. Fíjate, describen su promiscuidad y porquería como si fuera algo normal, como si fuera algo de Dios. Fíjate que se me hace que es más, es más mala la Jennifer, se me hace. Es más inteligente. Sí, el cerebro. Exacto, bien, Rulo, exactamente. No, de verdad, la Jennifer es la mente inteligente. Ya te dijeron que eras el venso. Sí, ya, ya. Ya, perdón, con permiso, tú lo utilizas ahí. Bajita la mano, te dijeron que eras el venso. Ya me voy, gracias, buenos días. Que ya comenzaron las grabaciones, ¿y cómo van? ¿Contentos? Esperando el día 8, ¿no? Ah, padrísimo, sí. 8 a las 7 y media estamos esperando nuestro estreno. Ansiosísimos. Pues aquí, no sabes, tenemos un poquito del avance. Tenemos un tráiler, así que vamos a disfrutarla. Vamos a ver. Destino es que dos mujeres que se disputan el amor de un hombre descubran que un solo destino las alcanzará. Destino es que las dos, al enfrentarse a las pasiones más intensas, desentrañen los secretos más insospechados. Llevan hasta las últimas consecuencias al auténtico ser. Destino es que el amor, el más noble y generoso, o el más ambicioso y despiadado. Destino es el asombro de quienes juran que el amor no existe cuando descubren que no hay poder más grande que el amor. El gran escenario donde se entretejen los sueños más sinceros con las más descarnadas traiciones. Destino es una historia que te impactará y te conmoverá de principio a fin. Porque Destino es la nueva y apasionante producción de Azteca. Destino, marcados por el amor. Su estreno, este lunes. Sebastián, Valeria. ¡Wow! ¡Valeria! ¡Destino! ¡Destino! Ya saben, no se la pierdan el lunes a las 7.30, el lunes 8 a las 7.30, no se pierdan destino. Y hay que trabajar a la Jennifer. ¡Aquí es! La Jennifer es de quien la trabaja, que sí que nos dejé. Eso me gustó. Ya para él y al rato las señoras en la casa. Es de quien la trabaja. ¿Y trae tu look, Lili? ¿Qué tal? También, calicoñada. ¿Qué es calicoñada? Es medio traidor, sí, Lili, la muchachilla. No, no, no. Yo soy una fichita. El elenco está bien padre. Estoy muy contenta, la verdad, de este personaje. Estoy muy divertida con él. Lunes a las 7.30 de la noche, lunes 8 de abril. Destino, no nos vamos a perder. Hay una cuenta de Twitter, ¿no? Ah, sí, Facebook también. Arroba Azteca Destino. Y en Facebook también Azteca Destino. Oiga, le quiero preguntar. No pensó tanto que yo dije, no, bueno, en Facebook debe ser Destino Estreno. Yo bajo, yo bajo algo. Es muy temprano, señores. El morro. ¿Viene? ¿No viene el morro? No, viene el amodorrado, viene el personaje. ¿Ya escucharon el tema de Joan Sebastián? ¿Están quedando en inglés? Buenas. Hey you. ¿Verdad que está buenísimo el de hey you? Me gusta, me gusta la comisión. Pero ya ves cómo es. Esto tiene, sí, pero. Tómatelo. Ya ves cómo es, ya ves cómo es la gente que sale, Joan Sebastián triunfando y luego luego vinieron las críticas porque no todos pueden triunfar y hacer el crossover, entonces le cargaron la mano. Pero Joan Sebastián, ¿tú crees que se quedó callado? Por supuesto que no. Es un... ¿Eh? Señor, es un tipazo. Bien. Bajos a ver lo que dice Joan Sebastián. A ver. A ver. Es un tipazo.